Es permitido ingresar con mascotas a las áreas de picnic, áreas de acampar y senderos internos. Así es de que si vengo a acampar acá, te quedas en casa, correcta, preciosa. En el parque de incertáneos se aplica la legislación ambiental vigente en las zonas de ordenanza. Magnífico. Bueno, aquí andamos con su correa, por supuesto, obedientes a la circunstancia, sin alterar el orden establecido. Un pico, up. Stay. Stay. Gracias por ver el video un saludo para mami papi un saludo para mami 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 bueno a la orilla de la carretera para mami un saludo para mami un saludo para mami un saludo para mami un saludo para mami